En el marco del programa de educación inclusiva y pedagogía universitaria, el lunes 24 de octubre se llevó a cabo la charla La inclusión del enfoque de género en educación, tendencias, perspectivas y desafíos, a cargo de la doctora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta jornada fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en conjunto con el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política Educativa. Desde la perspectiva de género, ya hace unas cuantas décadas, lo que venimos intentando es, por una parte, desnaturalizar una mirada que todavía, desde la visión cotidiana, parece que las mujeres tienen que ser de una determinada manera, tienen que comportarse de una determinada manera, porque así es su naturaleza y su esencia. Y lo mismo pasa con los varones, lo masculino. Y esa mirada binaria, esencialista, tiene muchos componentes, bueno, como muy tradicionales que ya, en la vida cotidiana, ni de las mujeres ni de los hombres están presentes. Básicamente, entonces, la perspectiva de género dice, no es natural, no es natural, no es natural que las mujeres laven los platos, ni está inscrito en ningún gen que tengan que estudiar carreras humanísticas y no científico-tecnológicas. Y tampoco es natural, en absoluto, que sean víctimas de violencia, de abuso, de trata, que, bueno, que es una de las expresiones más crueles y más dolorosas de las desigualdades de género. Las estrategias que se utilizan son un poco herederas de las que ya venimos utilizando desde el 2009 la creación del programa. Lo que indudablemente hay nuevos escenarios hoy, de mayor visibilidad de la temática, dolorosa visibilidad que tiene que ver con la cuestión de la notoriedad de los femicidios, los reclamos de las marchas de Ni Una Menos, el tema que esté en agenda del Consejo Nacional de las Mujeres, con un protagonismo muy fuerte, porque quien está ahora allí es una persona que viene trabajando en estas cuestiones. Entonces, el escenario es más propicio desde la apropiación que ha hecho la sociedad misma de esta cuestión. Hace 10 años nos costaba más todo lo que era la educación sexual e inclusive la perspectiva de género, la transversalización de los temas de género.